Tener en cuenta que la innovación no necesariamente es tecnológica, sino que la innovación muchas veces es parte de la reflexión, de la reflexión crítica sobre nuestro entorno, sobre nuestro pasado, sobre nuestras tradiciones. No todo el mundo va a ser manipulado aunque no lea, porque es que va a llegar ese momento, o que no se va a leer como se leía antes, pero se va a seguir leyendo, entonces me parece que lo que va a acabar funcionando de otra manera es nuestro cerebro. Para mí innovación es tener una idea que no ha tenido alguien antes cuando mira un problema, cuando observa un problema, verlo desde un enfoque completamente nuevo, y muchas veces ese nuevo enfoque cambia completamente la naturaleza del problema. Hay también otros aspectos de la innovación, que pueden ser desarrollar recursos, pero sobre todo el desarrollo del recurso también depende de una idea, en definitiva la idea es lo fundamental. Pues Inés, fíjate, yo cuando pienso en la bala de innovación, cuando le daba vueltas para esa conversación que vamos a mantener, yo pensaba que es una palabra que cuando yo era pequeña no se utilizaba, era una palabra reservada a ingenieros, a astronautas, yo nunca pensaba en la innovación, pero efectivamente formamos parte de una generación privilegiada para mí en la historia de la humanidad, que es una generación que ha visto nacer un invento, que es Internet. Estuvo la generación o los seres humanos que vieron nacer la imprenta, los seres humanos que vieron nacer la máquina de vapor, y estamos nosotros que hemos visto nacer Internet, que somos esa especie de generación bisagra entre el mundo analógico y el digital. Cuando vivíamos en el analógico, porque vivíamos en el analógico, nunca hablábamos de innovación. La innovación era algo que hacían los ingenieros, los astronautas, una nave espacial era innovadora. Sin embargo, desde que ha ido a Internet, es una palabra que no nos quitamos de la boca, que hemos incorporado nuestro lenguaje cotidiano de forma constante. Incluso en tu exposición ahora mismo lo mostrábamos, innovar es crear, es hacer algo nuevo, y todo eso se debe para mí al cambio estructural, al revolucionario, social, económico, incluso político, que ha supuesto la llegada de Internet, que o nos sumamos al carro de la innovación, o directamente no existimos. ¿Te refieres a que tenemos que vehicularnos a través de Internet, o que tenemos que crear? Porque nosotros, desde las humanidades, no creo que podamos crear innovaciones técnicas, no necesariamente, porque no es nuestro cometido. Nuestro cometido más bien es establecer una mirada crítica, sobre los riesgos que crean estas innovaciones, porque el hecho de innovar, es decir, yo creo que innovación ha sustituido un poco a la palabra novedad. Innovadores, novatores, ha habido sobre todo desde el siglo XVIII, que es cuando se crea la idea de progreso, la idea de que hay que cambiar, de que hay que renovar, de que el progreso, la innovación, es algo positivo. Ahora lo llamamos innovación, pero en otros momentos se ha llamado novedad o progreso. Y esta es una idea, es un mito del que vivimos, el mito del progreso, cuando en el mundo medieval, en la edad antigua o en la edad moderna, el progreso no era un concepto necesariamente positivo. Nosotros, es verdad, vivimos imbuidos en esta idea de la innovación, pero creo que deberíamos tener en cuenta que la innovación no necesariamente es tecnológica, sino que la innovación muchas veces es parte de la reflexión, de la reflexión crítica sobre nuestro entorno, sobre nuestro pasado, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra lengua. Y esto es tan innovador o más que lo tecnológico, porque lo tecnológico sí, crea un nuevo objeto, una nueva vía, un nuevo medio, pero la idea es lo fundamental. Claro, sí, es que me llama mucho la atención y me alegra que pongas el matiz, porque tú dices, no sé a qué lo estás achacando, cuando lo explicas, a todo. Estamos trabajando y nos piden que seamos innovadores. Tenemos 20 años y nos piden que seamos innovadores. La palabra innovación está constantemente metida, no solo en nuestro vocabulario, sino yo creo también en nuestra forma de pensar. Así que me parece bien que hayas hecho, bueno, me parece bien, me gusta, y creo que lo incorporaré a mi lenguaje el que hayas hecho ese matiz, en cuanto que ya se innovaba, que la innovación es todo lo que tiene que ver con creatividad y con el mundo de las ideas, y no tanto con el mundo físico, con el mundo tecnológico, que la innovación no es solo tecnológica. Yo he pensado mucho en el lenguaje en este tiempo, porque desde luego como periodista, una de las cosas que más he notado es que con la llegada de la tecnología se habla mucho, se escucha poco, y yo considero que hay una banalización del lenguaje. Es decir, no nos fijamos en lo que dicen las palabras, las utilizamos, las lanzamos al vacío, y caiga quien caiga. Y claro, hay una parte en la que estoy segura de que hay un interés político en esta banalización del lenguaje, pero luego también hay una parte en la que al hablar más que escuchar, pues tampoco nos centramos en lo que estamos diciendo, ni nosotros ni el otro, no sé qué piensas tú de esto. ¿Te refieres a los medios, el lenguaje en las redes, etcétera? Bueno, es un gran problema que no se lee realmente. Entonces, ¿cuál era el vehículo tradicional de transmisión de las ideas? Pues normalmente era una vía escrita, uno se permeaba de nuevos planteamientos, de ideas, de historia, de cualquier cosa a través de la lectura. La lectura cada vez es menor, es la realidad. Vivimos rodeados de pantallas y hay una banalización del lenguaje porque hay una falta de complejidad de los problemas. Disculpa que te interrumpa, es que se lee más que nunca, pero se lee mal, porque estamos leyendo constantemente. Sí, pero leemos muchas veces cosas completamente intrascendentes, simplificadas y sin ningún tipo de complejidad. Y ese es un problema grande. Yo no sé cuál es la solución, porque evidentemente toda nuestra vida son pantallas y más de las generaciones jóvenes. Y la vía de transmisión del conocimiento se hace cada vez más a través de imágenes y pantallas. Es decir, el lenguaje como instrumento de reflexión crítica cada vez está más empobrecido. Y no sé, la solución no es fácil realmente. Yo no veo cuál sea la solución fácil. Entre leer una novela donde hay una creación literaria con una complejidad en las descripciones, las narraciones, un uso múltiple del lenguaje, del léxico, de la estructura, del discurso, de la sintaxis, a ver una serie de televisión o una película donde todo eso se transmite a través de imágenes, pero no se convierte en léxico, no se convierte en lengua, se convierte simplemente en impresiones. Todo eso implica que tenemos menor capacidad lingüística y eso implica también que tenemos menor capacidad, menor complejidad muchas veces para abordar cualquier situación. Sí, y menor capacidad crítica para entender el mundo y para analizarlo. Por eso te decía que hay una parte en la que es una herramienta que hace la política. No digo los políticos ni determinados partidos políticos. Muchas veces el que nosotros no pensemos o no pensemos demasiado hace que no nos hagamos preguntas, de modo, no busquemos respuestas. He pensado mucho en lo del lenguaje, al hilo de la conversación que íbamos a mantener con los últimos acontecimientos en Ceuta. Cómo se hablaba de la palabra invasión con una naturalidad cuando quienes llegaban eran personas desarmadas, mujeres, niños, en ningún caso el lenguaje dejaría que utilizáramos esa palabra invasión viendo las escenas que estábamos viendo. Sin embargo, lo decimos como si estuviéramos hablando de forma correcta. Eso al final va calando en nuestra cabeza porque es verdad que somos como hablamos. De eso no hay ninguna duda. Nuestra forma de hablar crea nuestro universo y nuestro contexto vital. Fíjate, el otro día hablé de Carlos Llamas que fue un periodista mítico de la cadena SER que murió de cáncer. Me sorprendió muchísimo y verás cómo tiene que ver también con el uso del lenguaje que él, después de un largo tratamiento de cáncer pudo incorporarse a la radio y entonces él decía he tenido esa enfermedad que nadie quiere pronunciar. Que a mí me dicen no pronuncies la enfermedad que has tenido porque el cáncer sigue siendo algo culposo. Han pasado, no sé, 10, 15 años, 20 quizá. ¿Cómo ha cambiado nuestra relación con el cáncer? Y eso se nota porque hemos cambiado el lenguaje. Ahora nadie le daría vergüenza decir que tiene cáncer. O sea, nosotros cambiamos nuestra relación con la vida cambiando nuestra relación con las palabras. Vale, bueno, yo aquí haría una matización como lingüista porque creo que tenemos que distinguir es cierto lo que dices pero más que lenguaje habría que hablar de discurso. El discurso que tú construyes con el lenguaje porque las palabras en sí son neutras la gramática también puede serlo. Lo que cambia, lo que realmente hablamos con estos problemas de los que estás hablando es el discurso. Es el discurso que tú construyes con el lenguaje. El que puede ser peligroso y puede hacernos pensar que cuando en Ceuta entran personas desarrapadas es una invasión. Es el discurso. Pero no es discurso si tú no haces esa imagen. Sin discurso, ¿eh? Sin discurso. Quiero preguntarte. Fotografía de personas entrando así sin armas, con niños, con ropa que desde luego no es armamentística y tú pones debajo la palabra invasión sin que haya un discurso. Tú estás vinculando algo que no es invasión. Sí, sí, sí. Pero es que usar la palabra invasión forma parte del discurso. Es decir, tú estás seleccionando invasión, ¿no? No gente que huye, refugiada o emigra. O estás usando la palabra invasión. Entonces ya estás creando un discurso. Es decir, el discurso es lo que... Hay discursos cuando se habla, por ejemplo, de que la gramática es machista. No, la gramática no. Lo que es es el lenguaje, el discurso que nosotros construimos que la gramática puede serlo. Es decir, que depende de cómo utilicemos el lenguaje. Es fundamentalmente no el lenguaje per se. Eso sería la matización de lingüística que yo introduciría. Sí, bueno, has abierto el melón del lenguaje y el machismo. Yo querría traer esto como académica que eres. Yo sí creo que hay una parte del lenguaje machista o por lo menos vinculado al machismo que vamos cambiando según vamos cambiando también el lenguaje. ¿Qué quiero decir? Yo sé que hay mucha duda, ¿no? Entre mucha duda en el lenguaje inclusivo, niños, niñas, señoras, señores, constantemente utilizar el femenino y el masculino. Sin embargo, yo sí que creo que tú ahora por un altavoz en un comedor de colegio dices los niños que pasan al comedor y solo pasan los niños. Eso está pasando efectivamente entre las maestras y los maestros. Hay mucha concienciación de que tienen que duplicar y es así, duplicar. El problema del lenguaje inclusivo no es la posibilidad de duplicar. La posibilidad de duplicar es gramaticalmente lícita y el que quiera lo puede hacer. El problema del lenguaje inclusivo es quererlo imponer y censurar a quien no lo utiliza. Ahí hay un discurso alternativo que está diciendo si tú no duplicas en realidad eres un machista y eso no es así porque tú estás utilizando el lenguaje tal como lo has aprendido y no necesariamente tiene que ser machista porque muchas veces las gramáticas se consolidan milenios atrás, siglos atrás. Entonces, no necesariamente cambian adaptándose a cualquier situación. El léxico sí, pero la gramática no necesariamente. Entonces, la convención gramatical per se no es neutra. Es decir, lo que sí puede ser machista es el discurso que tú construyes con ella. Pero si tú dices que los niños salgan al patio es posible que un maestro diga los niños y las niñas salgan al patio. Pero a lo mejor ese mismo maestro va a sacar a sus hijos por la tarde al parque y no dice voy a sacar a mis hijos y mis hijas al parque. Es decir, no necesariamente tenemos que sentirnos culpables por utilizar la gramática de nuestra lengua. Es decir, hay un discurso también que crea una culpabilización y una que es verdad, a lo largo de la historia la palabra hombre se ha convertido en indefinido y no en la palabra mujer. Ahí, por ejemplo, en catalán se dice tout homme para decir todo el mundo o en francés homme, que viene de hombre o en el español antiguo existía lo mismo. Omné era un indefinido que significaba alguien, cualquiera. Y es verdad, eran hombres, no eran mujeres. Indudablemente, eso puede ser un reflejo indirecto de una situación del pasado donde efectivamente teníamos machismo y seguimos teniéndolo. Pero porque alguien use el indefinido tout homme o en francés uno diga homme como indefinido, no podemos pensar que esto se cambia por decreto. Lo que sí es verdad es que la voluntad colectiva de los pueblos puede cambiar la lengua. Es decir, yo en ese que creo que cuando has utilizado el podría, podría ser que es el reflejo o no. Yo creo que es el reflejo. No podría ser, es el reflejo. Entonces, a mí me parece que sí influye mucho cómo vayamos manejando el lenguaje para que vayamos cambiando la mentalidad. No te ponía el lenguaje y el ejemplo del cáncer por ponértelo. Te lo ponía porque cuando vamos cambiando el lenguaje vamos cambiando las mentalidades y eso es gracias al esfuerzo de muchas personas. Por ejemplo... Pero no estás cambiando el lenguaje, estás cambiando el discurso. Sí, pero yo creo que es que tenemos que hacer un esfuerzo... El discurso que construyes con el lenguaje. Claro, igual que decimos que cuando el discurso con la palabra invasión es un discurso con muchísimas connotaciones. Yo creo que los discursos que apoyan los derechos humanos, el de invasión también iba en contra desde mi punto de vista de los derechos humanos, cuando tú haces cualquier avance que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos que hay en la declaración de Naciones Unidas, para mí, tú tienes que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer como sociedad un esfuerzo. Es verdad que no puede ser nadie culpable por decir salgan los niños al jardín, porque eso es correcto. Pero yo también creo que se pueden liderar los avances. Cuando hablamos de innovación al principio y tú decías es dar un paso más, es crear... Yo creo que hay una responsabilidad de la sociedad para ir cambiando los lenguajes porque los lenguajes cambian nuestra forma de entender el mundo. Yo nunca digo ya el hombre, digo el ser humano. No pasa nada por decirlo. Es que hay... Y el lenguaje, especialmente el nuestro, es tan rico que podemos aprender a utilizarlo. Yo comparto que no se puede culpar a quien utiliza el lenguaje de forma correcta, pero me parece que es interesante premiar a quien lo utiliza de una forma avanzada. Y a la academia, a la Real Academia, se le ha echado en cara muchas veces que va un poco por detrás de los avances sociales. Puede ser que no sea su labor, puede ser que su labor no sea esa. No es su labor porque en realidad tú ves decir, yo estoy a favor del discurso que favorece las duplicaciones, que favorece decir el ser humano, que favorece decir las personas discapacitadas y no los discapacitados. Eso es un discurso, eso no es gramática. Entonces, como tal discurso, mientras ese discurso no sea mayoritario, no sea un uso colectivo o completamente gramaticalizado, normalmente no se puede recomendar. Es como si se recomendara un discurso político o se dejara de recomendar un insulto. Es decir, la academia tiene ahí los insultos en su diccionario y tampoco te recomienda que los uses. Es decir, que el discurso que tú construyes con las palabras, efectivamente, tú puedes decir, yo estoy a favor de este discurso, pero ese discurso no se ha convencionalizado de tal manera que se haya vuelto obligatorio, esté rutinizado dentro de la gramática de la lengua y mientras eso no suceda, es decir, mientras todo el colectivo de los hablantes adopten ese discurso, la academia no puede recomendarlo, tampoco recomendarlo. Es decir, yo he tenido serias discusiones porque querían censurarlo y yo creo que no, que los colectivos de hablantes tienen derechos a crear el discurso que vean conveniente, pero mientras no sea un discurso mayoritario, tú no puedes, digamos, decir, esto es lo correcto porque estás optando solo por una parte de los hablantes. Te voy a poner en el futuro, ahora que estamos hablando de innovación, a ver, ¿qué me respondes? Tú crees que, imagínate, dentro de 50 años o de 100, ¿estará incorporado un neutro que incorpora hombres y mujeres, por ejemplo, un neutro con la E, periodistes? No es descartable, yo no lo creo, pero no es descartable, hay que tener en cuenta para saber cómo funciona la innovación en el lenguaje. Todos innovamos, todos continuamente conocemos esa palabra familiar que hemos creado en casa o esa expresión, es decir, todos los hablantes innovamos continuamente, igual que innovamos en otros campos de nuestro comportamiento social o humano, etcétera. Pero al tiempo, una innovación lingüística individual no sirve de nada. Para que una innovación se generalice, es necesario que otros muchos hablantes la adopten, la compartan, la imiten, se convierta en un modelo. Entonces, una innovación lingüística solo de una colectividad o de solo una parte de los hablantes, probablemente puede permanecer así siglos. Conocemos muchos fenómenos lingüísticos que forman parte de un grupo, de una zona, de una región, pero no consiguen difundirse, no consiguen expandirse, no son imitados por el resto del conjunto de los hablantes. Entonces, ¿qué pasará con periodistas o con periodistas y periodistos? Pues, no se puede saber porque depende de la voluntad colectiva del conjunto de los hablantes. si las generaciones del futuro, esos niños a los que les han dicho en el colegio salir los niños y las niñas al patio empiezan a duplicar, pues no es extraño que de aquí a 50 años la duplicación se convierta en algo bastante frecuente porque las críticas que se hacen a la duplicación diciendo que es algo antieconómico y que viola la economía del lenguaje son críticas muy débiles. El lenguaje está lleno de redundancias y repetimos a través de la concordancia un montón de marcas y son redundantes e innecesarias. Por tanto, es algo que puede suceder pero lo que no se puede hacer es imponerlo digamos de forma ideológica o por decreto. O sea, el que esté a favor que lo promueva y que lo utilice y si consigue que el conjunto de hablantes lo utilicen pues entonces indudablemente se generalizará. También puede pasar que no lo consiga o también puede suceder que como pasa con señoras y señores que se generalicen ciertos contextos discursivos que es lo que yo pienso que va a suceder. Es decir, en alocuciones públicas en determinadas situaciones igual que empezar una conferencia diciendo sin decir señoras y señores o amigos y amigas puede ser considerado mal educado o poco atento con la audiencia pues puede suceder algo así en el futuro que en ciertos contextos de situaciones comunicativas la duplicación se haga necesaria ¿no? Pues yo tengo completamente incorporado el lenguaje inclusivo con absoluta naturalidad y hay una parte en la que es verdad que lo haces de forma proactiva y luego te sale con toda naturalidad como digo. Pero ¿sabes por qué estamos hablando de esto? ¿Sabes por qué una académica y una periodista están hablando de lenguaje y Inés yo estoy pidiendo que justifiques algunas cosas y me estás justificando? Pues porque desde que hablamos todos en las redes eso se ha convertido en un escaparate muy interesante que antes no existía. Antes no existía era difícil ver cómo hablaba la gente tenías que escuchar a demasiada gente y tenía que haber demasiados focos como para que nos enteráramos de cómo funciona el mundo pero es que ahora hablamos tanto en público todos que es muy fácil entenderlo y entonces todo va mucho más rápido yo creo que este debate hubiera sido impensable sin las redes sin que estuviéramos constantemente haciendo esa exhibición de lo que pensamos y de cómo nos sentimos y de lo que creemos necesario entonces se aceleran los debates también entiendo que se aceleran también en la academia. Es posible si las redes son un escaparate tremendo incluso para investigaciones lingüísticas ahora se está utilizando Twitter y hay mecanismos para localizar porque es verdad antes el lenguaje que podías documentar estaba filtrado siempre a través de un medio de comunicación fuera la radio fuera un periódico es decir que como lingüista para documentar cualquier cosa o ibas y entrevistabas directamente a las personas transcribías los datos y los analizabas o bien no tenías muchos registros próximos a la realidad a lo que realmente dice la gente pero hoy en día con Twitter y es verdad con las redes sociales se ha creado una inmediatez comunicativa que permite localizar lo que la gente realmente dice sin tener que ir a entrevistarlos y esto es así y ahora mismo hay muchos proyectos en lingüística que analizan los Twitters y pueden además como mucha gente tiene activada la geolocalización pueden saber que el que ha dicho esta estructura es un uruguayo que estaba en tal lugar es decir que efectivamente las redes sociales han dado no sé si la palabra pública pero sí la oralidad han hecho manifiesta públicamente a muchas personas que antes no tenían una vía pública de expresarse fácilmente y acelera el debate entiendo lo que te decía obliga a que se piense y se repiense no sé si se piensa o la gente funciona más por discursos preestablecidos y consignas no lo sé pero lo habláis en la academia está encima de la mesa pues ese pulso sobre cómo habla la gente y si nosotros nos estamos quedando atrás o qué piensa la gente de nosotros bueno yo creo que la academia en general cualquier palabra que aparece nueva la incorpora con bastante velocidad y ahora con bastante más velocidad de lo que era tradicional es decir que el léxico está bastante actualizado en general otra cuestión es que digamos se crea una culpabilización sobre la gramática es decir mira yo te voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con esto tiene que ver con los tiempos del verbo los tiempos del verbo por ejemplo el presente es el tiempo no marcado tú puedes decir ahora me tomo un vino y me lo vas a tomar en el futuro o ayer me tomaba o me tomo un vino con fulanita y estás refiriéndote al pasado el presente es un tiempo que puede funcionar como presente como pasado o como futuro entonces es el tiempo no marcado si nosotros tuviéramos que utilizar siempre el tiempo que corresponde al enfoque temporal nos volveríamos locos es decir hay muchas veces que en la lengua hay situaciones en las que una cosa se utiliza por la otra entonces si estableciéramos una reflexión así sobre los tiempos también nos veríamos obligados a no poder utilizar un presente histórico a no poder utilizar un presente como futuro porque las cosas tendrían que significar siempre lo mismo en cualquier situación ¿entiendes? es decir que por un lado las cosas significan pero también los significados se anulan en los discursos y en los contextos vale pero no entiendo esto en relación a la pregunta de si el debate está encima de la mesa de los académicos si observáis el lenguaje y lo comentáis y decir bueno volviendo un poco al principio el lenguaje se observa constantemente como se habla en medios de comunicación que palabras se expresan si eso es centro de debate cuando os juntáis no digo lo que es objeto de debate es lo que usa la colectividad de la sociedad no solo los medios de comunicación es decir aquellas palabras que se están difundiendo y que no están incluidas en el diccionario y bueno indudablemente en la gramática se intenta reflejar todos los usos que están vigentes en la sociedad exactamente lo que pasa es que la recomendación que se establecen se basan siempre sobre el uso mayoritario ¿youtuber está incluida ya? ¿youtuber? no lo sé no tengo ni idea una palabra que nos hemos inventado realmente es una de esas innovaciones que hemos hecho ¿no? sí youtuber no lo sé influencer influencer tampoco lo sé si está incorporada o no pero es verdad que tenemos muchas y constantemente ¿no? se introducen muchos neologismos sí tú sustituyes el Sion P que era del poeta Ángel González y has ocupado no sustituyes has ocupado después de su fallecimiento yo siempre pienso en Ángel porque él era un obseso de la búsqueda de la palabra precisa es verdad que los poetas tienen tienen eso cuando tú no sabes cómo expresar algo con todas las palabras que hay en el diccionario y que están a tu alcance llega un poeta y encuentra la palabra que describe exactamente lo que tú estás sintiendo o pensando y entonces él sufría mucho con la búsqueda de la palabra estaba siempre me falta una palabra no veis que sufro y y eso venía al hilo un poco también y nos retomó al principio de esta conversación de cómo hemos banalizado un poco el significado de las palabras hablas del discurso es verdad nos cuesta encontrar la palabra exacta con todo lo que escribimos todo lo que aparentemente leemos nos quedamos un poco en la superficie me da la sensación a la hora de hablar de ir quizás pero creo que esto sucede por la falta de lectura y que no creo que sea achacable solo al discurso político creo que tiene que es un problema de cambio social y si no volviéramos a leer Inés y si leer quedar como algo del pasado pues tendríamos sociedades mucho más manipulables porque realmente todos los mensajes o los discursos que se construyen a través de las redes sociales los medios de comunicación cada vez son más breves más simples son casi consignas muchas veces entonces ya no tenemos un análisis complejo de los problemas y la realidad es que la inmensa mayoría de los problemas son complejos y admiten muchos matices y muchas discusiones y no sé tenemos una sociedad acelerada en la que los problemas complejos no reciben soluciones complejas sino fundamentalmente eslóganes y esto a mí me parece decepcionante y sí da un poco de miedo porque realmente las generaciones del futuro que a lo mejor ya no leerán un artículo de fondo en el periódico o un artículo de fondo en una revista especializada sino que simplemente se conformarán con las vías Twitter o otras formas o los titulares simplemente serán generaciones quizá más manipulables A mí es que me parece que no se va a volver a leer como se leía cuando eso también tiene que ver con lo de lo que hablamos del progreso al principio no siempre el progreso es bueno no siempre el progreso es malo el progreso nos va a llevar a que ya no se va a leer en profundidad sin embargo vamos a seguir teniendo formas de formarnos y de formar nuestro cerebro me da la sensación de lo que va a cambiar y lo que se va a adaptar a las nuevas formas de informarnos va a ser nuestro cerebro no todo el mundo va a ser manipulable aunque no lea porque es que va a llegar ese momento o que no se va a leer como se leía antes pero se va a seguir leyendo entonces me parece que lo que va a acabar funcionando de otra manera es nuestro cerebro que se va a adaptar a entender mensajes y a ser críticos con mensajes que no llegan de otra manera que nos llegan a través de la cultura digital o que nos llegan a través de los videojuegos o que nos llegan a través lo que pasa es que como vivimos en este mundo entre analógico y digital eso tardará en ocurrir pero no puede es que me da un ataque si pensamos que ya vamos a ser todos manipulables que por otra parte yo tampoco lo creo yo también lo pienso no se trata de hacer pronósticos apocalípticos porque realmente no sabemos lo que va a suceder lo que sí está claro es que cada vez hay menos cultivo o sea se memorizan menos cosas y quizás es lógico porque cualquier cosa la puedes encontrar directamente en internet la cuestión es esa fuente es fiable o no pero es verdad qué sentido tiene a lo mejor dedicar tanto tiempo a la memoria si puedes encontrarlo en fuentes inmediatas el problema es que la memoria a lo mejor también permite la reflexión y la capacidad crítica y la misma innovación porque solo cuando uno ha memorizado ciertas cosas o las ha interiorizado es cuando se te ocurre la idea luminosa de cambiar algo a mí siempre me ha sucedido muchas ideas de artículos o ideas de cosas nuevas se me han ocurrido dando clase y explicando a mis alumnos cosas que había recibido y entonces al explicarlas decir pero esto no tiene ningún sentido esto realmente tal como lo han contado es realmente cuando te das cuenta pero si no lo tienes en la memoria está esa capacidad crítica yo creo que se ve claramente mermada entonces ¿cuál va a ser el futuro? es decir un mundo donde realmente vamos a explotar mucho menos la memoria pues no lo sé quizás no pase nada porque en el mundo griego toda la cultura se transmitía de vía oral y todo se transmitía por la memoria desde luego en la edad moderna los poetas eran capaces de recitar y memorizar todo y hoy en día cada vez hemos sido capaces de memorizar menos y tampoco hemos perdido la capacidad crítica oye claves memorizamos muchísimas la del móvil la del banco bueno hay gente que las guarda entonces ya no memoriza ninguna vamos a ver tenemos que ir despidiéndonos pero mira yo creo que a mí lo que me ha aportado la lectura la lectura profunda en los años de estudio es que me ha hecho diferenciar el fondo de la forma que me parece que es algo muy interesante para que luego cuando tú analizas el mundo o analizas lo que ocurre alrededor o analizas una noticia un acontecimiento que ocurre en cualquier lugar seas capaz de poner perspectiva y de situarlo en su contexto entonces la lectura profunda de textos complejos te enseña eso a diferenciar la forma del fondo del significado del significante que te está queriendo decir quien escribió eso y a mí me ha ayudado a entender el mundo ahora voy a estar esperanzada pensando que aprenderemos a ser críticos de otra manera tenemos que aprender eso si quizás aprendamos a descodificar los discursos de twitter entonces que son tan simples y entonces no hay que realmente descifrar un ensayo o descifrar un poema para tener una reflexión sino aprender un meme un meme Inés ha sido un placer esta conversación lo mismo digo ha sido un placer para mí también y he aprendido mucho yo también yo también que no hay que ver